Es complicado diagnosticar caries, inclusive para un odontólogo. Hace falta una revisión visual, radiografías, pruebas térmicas de traslucidez y hasta tomografías en tres dimensiones. Pero hay algunas formas que puedes conocer para detectar una caries profunda que aparentemente no tengas o que no puedas ver a simple vista. Es decir, una muela picada por dentro. Vamos a verlas. Hola, mi nombre es Romualdo Ostos y soy un dentista en YouTube. Muchos de ustedes tienen dudas sobre las caries. Así que vamos a comenzar a hablar más de ellas en este canal. En la consulta dental, muchos de ustedes se sorprenden cuando al hacer el diagnóstico se detectan caries más grandes de lo que ustedes creían que habían en su boca. Tan grandes que pueden terminar en un tratamiento de conductos o peor, en una extracción. Doctor, pero es que yo tenía era un hoyito pequeño. ¿Cómo es que ahora tengo una caries tan grande? Doctor, pero ya va. A mí no me dolía casi nada esa muela. Hablemos específicamente de estos casos de caries que no son detectadas fácilmente. Una caries dental en muchos casos no necesita un gran punto de entrada para dañar gravemente tu diente o muela. Una caries dental pudo haber hecho un orificio pequeño a través del esmalte de los dientes, pero haber dañado severamente la dentina. Esto se debe a la diferencia en los tejidos. El esmalte es mucho más duro que la dentina. Por lo tanto, a la caries se le hace mucho más fácil dañar a la dentina, la parte interna del diente, que al esmalte que es más duro y es la parte externa de los dientes. Pero este no es el único problema. Este tipo de caries escondidas o difíciles de detectar, según mi experiencia, tienen un origen u orificio de entrada en una zona que es muy difícil de ver. Esa zona es entre los dientes. Estas caries son mejor conocidas como caries interproximales o interdentales. Esta caries entre los dientes es la que va a ser visualmente imposible que puedas detectarla a simple vista, pues la caries se habrá hecho camino a través de los lados de los dientes y estará haciendo su efecto en el centro de él, picando la muela sin ser detectada. ¿Aún no me entiendes? Te lo explico rápido con esta imagen. Vean, esta muela tiene un caso exactamente igual al que me refiero. Bueno, fíjense por arriba, que es la parte que ustedes quizá pudieron haber visto con el espejo. No hay nada. La muela está bien, pero vean lo que se está generando por un lado de la muela. Entre muela y muela. Una caries dental con una entrada muy pequeña, que además en esta imagen se deja notar solo por el corte de la muela. Vean cómo se ha hecho paso a pesar del pequeño orificio de entrada a través de la muela y ha llegado hasta el nervio. ¿Se entendió, verdad? Esta muela se malinterpreta como una muela picada por dentro, cuando es más sencillamente una caries con una entrada atípica, diferente a lo que normalmente puedes ver. Que sí, en efecto, ha picado por dentro tu muela sin ser detectada. Entonces, ¿cómo puedes hacer para darte cuenta que tienes un tipo de caries como esta? Es un reto inclusive para los odontólogos, pues hacen falta varios exámenes como los que te comenté en el principio del video para poder hacer un buen diagnóstico. Pero sí hay algunas formas de detectar este problema antes de que sea demasiado tarde. La primera forma es el dolor. Esta primera forma no es infalible, pero cuando se presenta es mejor que corras al odontólogo. No todos los pacientes sienten dolor ante una caries profunda, pero si me sigues, te voy a enseñar cómo diferenciar los tipos de dolor que te pueden ayudar en este caso. Primer tipo de dolor. Dolor provocado por estímulos externos. Esto es lo mejor que te puede pasar para avisarte que estamos posiblemente ante una caries profunda no detectada. El cuerpo en muchos casos no avisa que hay un problema en algún diente, pero en otros muchos casos sí avisa. Y aquí es donde debes estar pendiente de lo que te voy a decir. Si tienes algún dolor en alguna zona específica de la boca cuando tomas agua fría, tomas bebidas calientes o comes comida dulce, probablemente tengas una caries profunda no detectada. O para que me entiendas mejor, tu muela puede estar picada por dentro. Este dolor está relacionado con un estadío del nervio de tu muela llamado pulpitis reversible. Es decir, que el nervio de tu muela se inflama y duele solamente en presencia de esos estímulos externos. Agua fría, café caliente o dulces. Y además, el dolor durará solamente mientras el estímulo esté en contacto con el diente. Mientras el estímulo persista. Esto, en la gran mayoría de los casos, indica que la caries, a pesar de estar profunda, no está tan profunda como para dañar definitivamente el nervio dental. Y esto es muy bueno para ti, porque se podría salvar al diente. ¿Qué se hace en estos casos? Mi recomendación es que vayas al odontólogo y le describas con mayor cantidad de detalles el tipo de dolor que tienes, desde cuando apareció, en qué zona de la boca es, con qué se origina o duele más, frío, calor o dulce. Si se calma con algo, con algún medicamento o después de un tiempo determinado. Mientras más claro seas con el dentista, más cerca estarán de poder llegar a esa caries profunda que probablemente esté poniendo tu muela en peligro de extinción. El odontólogo, en este caso, quitará la caries que está generando el problema, limpiará el diente y colocará una restauración, posiblemente de resina, para recomponer el diente. ¡Listo! San se acabó. Muela picada por dentro, resuelta. A este paso, siento que este canal va a prevenir más caries que el flúor. Pero no siempre se tiene tanta suerte como para que el dolor de la pulpitis reversible te avise que hay algún problema. Entonces, para poder revisar desde casa si tienes una muela picada por dentro, también puedes buscar en ellas zonas de traslucidez y opacidad diferente a lo normal. La caries que estamos discutiendo se come al diente por dentro. Por lo tanto, si no toca el esmalte de la parte superior, se va a poder ver un cambio de coloración por debajo del esmalte. Como si hubiera un vacío, por debajo del esmalte se va a ver más oscuro. Esta es otra de las formas de detectar una caries interproximal. Aviso, no es nada fácil. Hace falta experiencia y ojos entrenados para poder hacerlo bien. Pero a veces es tan obvio que hasta tú puedes darte cuenta en casa. Doctor, ¿pero qué pasa si mi cuerpo no me avisó con dolor, ni pude ver la traslucidez cuando me miré en el espejo? Esto normalmente termina mal. Si el cuerpo no te avisó, no pudiste ver nada raro y no fuiste al dentista de rutina, en muchos casos el cuerpo va a avisarte con otro tipo de dolor que las cosas no andan nada bien. Te adelanto que aquí la cosa cambia. Si la caries no fue detectada en un principio y llegó al nervio del diente, te puede generar un tipo de dolor mucho más fuerte que el anterior. Aquí la cosa cambia y se llama pulpitis irreversible. La anterior pulpitis reversible y esta pulpitis irreversible. Este tipo de dolor, a diferencia del anterior, es espontáneo. No necesita de ninguna comida o estímulo térmico para activarse. Es un dolor que normalmente la gente define como un pálpito en la muela o que le zapatea el diente. También este tipo de dolor es más frecuente por las noches y en muchos casos es tan fuerte que puede llegar a incapacitarte y mandarte derechito al dentista o al hospital. Si llegas a sentir que alguno de tus dientes está palpitando, yo pediría un taxi rápidamente. Es una bomba de tiempo y esa palpitación normalmente, después de que empieza así sea suave, no se va a detener. Y va a seguir subiendo hasta que sientas el corazón acelerado en tu muela. Es posible que si acudes al odontólogo cuando esta muela apenas empieza a palpitar, que él mismo pueda salvarla de algún fin trágico. Pero en la mayoría de los casos, este tipo de dolor palpitante y espontáneo es característica de que lamentablemente el diente se está muriendo. Así que si pasaste la noche sin dormir con un dolor palpitante, puedes irte haciendo la idea de que tienes una carie profunda que no fue detectada, que va a terminar en un tratamiento de conducto o en el peor de los casos, en la extracción de la muela. Es por eso que la prevención y en este caso particular el uso del hilo dental o del irrigador bucal son fundamentales para que no salgan las caries interproximales. Esas que no pueden ser detectadas con facilidad. Así que ya lo saben pequeños saltamontes, si tienen algún dolor como el que hablamos hoy o algún cambio de color por debajo del diente, es mejor que pidas una cita de emergencia con tu dentista de confianza para que repare rápido lo que puede terminar en tragedia. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo de Un Dentista en YouTube. Chao.